Mi invitado es un diamante de nueve mil caras, es un compositorazo, sobre todo es una persona increíble y es un venezolano de puro corazón. Quiero darle la bienvenida a este live de la Casa de Alfano, a mi hermanito, como yo le digo de cariño a la viejita, Mario Alberto Cáceres. ¡Pacheco Cáceres! ¡Vámonos! Y si conmigo te quedas, o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro, ya agrandamos el cuarto. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, ay vamos a ser felices, felices los cuatro. Yo te acepto el trato y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato. Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, ni me gustan mis amigos y un traguito de cerveza. No necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, lo que quiero es que me avise si esta noche hay una... Lero, lero, lai sudando, lero, lero, lai guayando, lero, lero, lai perreando, lero, lero, lai vacilando. ¡Opa! No me aguanto, voy a parar porque no aguanto. Miento si digo que no siento cosquillitas, cuando me miras, mi mundo gira pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Y dale suave que me duele, cada vez que la boca me muerde, dame besos de más, bésame como si el mundo se fuera a acabar. Dale duro que me gusta, dale sin miedo que a mí no me asusta, dale duro y suave que nadie sabe lo que entre tú y yo va a pasar. Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no paso. Eso no paso. Yo no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no paso. Eso no paso. Esta canción, esta es tuya, la voy a cantar yo si me lo permitís. Porque esta canción me cambió la vida, o sea, esta canción me abrió el cerebro haciendo y no te imaginas lo que aprendí con ella. Estoy muriendo, muriendo por verte, agonizando, muy lento y muy fuerte, baby. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire. Ay, cariño mío, sin ti yo me siento vacío, las tardes son un laberinto, y las noches me saben a puro dolor. Ay, devuélveme el aire. Marito, gracias por permitirme entrar en tu corazón y ser tu amigo y decir que para mí, si hay uno de los momentos que más disfruto de mis nuevas épocas como compositor, es componer contigo. Y esto, este momento y la amistad que tengo con vos y con tu familia es más que un sueño cumplido. En mi corazón entraste con tus canciones. Muchísimas gracias por este momento y por tu amistad, de verdad, por tu música. Gracias. Gracias.